Buenos días y saludos de paz y bien de tus hermanos en Centro Rapuchino. Para nosotros es una alegría tenerles entre nosotros por este medio y nuestra fraternidad espiritual en esta misa, a través de la cual nos permiten llegar a sus hogares. Hoy estamos en el Marte Santo ya, cada día más cerca del gran tribo pascual en el cual el Señor nos acerca a su pasión, muerte y resurrección. Por ende, hoy quiero de la manera más útil invitarles a que nos acompañen en esta Eucaristía compartiendo este gran regalo de Dios. En la parte inferior van a estar viendo lo que son las lecturas en unos momentos y de ahí pueden también acompañarnos y vamos a estar haciendo laudes como ya es de costumbre. Si usted tiene otro teléfono a un lado o sea acompañado, si usted tiene un librito, también lo puede hacer. De esa manera se puede unir a nosotros como iglesia en este martes santo. Esta, solo quiero hacer un retoque sobre algunas cositas. Primero, ¿por qué estas oraciones de laudes? Estos son de los sacerdotes, de los religiosos, de las monjas. Esta es una oración de la iglesia, lo cual es bien feo. Porque no solamente la hacemos nosotros como religiosos acá en Puerto Rico, en el centro capuchino y no que es la oración que hace la iglesia hoy en todos los lugares a la misma hora en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Algunas de las comunidades religiosas también tienen lo que es la tercia y la novena, varias oraciones que se hacen durante el transcurso del día. Lo otro, quiero dejarles saber también que el día de ayer salieron también ya las revistas que muchos de ustedes como nuestros benefactores las reciben mes a mes. Ahí va una carta con alguna información de lo que está pasando en el centro para que de esa manera estemos conectados. Les dejo una canción muy linda de un joven cantante que se titula Espíritu de Poder. Es de Jorge Zurita, un cantante del Perú, que radica en Estados Unidos y específicamente en Mérida. Recientemente salió en el Canal 13, en el programa de Padre Milton, cantando unas canciones. Esto no lo dejo para que nosotros apreciemos la música de estos jóvenes como alaban y bendicen a Dios. Tomemos un momento, apartémonos de lo que estamos haciendo para que nos acerquemos al dador de la vida. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y comenzaremos esta Eucaristía que ofrecemos por el descanso eterno de Eva Rosa en su aniversario de haber partido a las mansiones celestiales y de Dina, de Santos Dina Machado. Y también oraremos por todas las familias de Puerto Rico en este momento de crisis, por los frailes, seminaristas, aspirantes y el Papa. Y también oraremos por Mirna Velázquez y por su Mierda. Para comenzar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociendo que hemos pecado contra el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Para los flores, los van a encontrar en el martes de la segunda semana, martes de la segunda semana. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa. Contra gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrido, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu realidad, que ellas me seguían y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque a la altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias a su honestidad, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera, Dios, que volverás a la mano. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú defendiste, Señor, la causa de mi alma, y rescataste mi vida, Señor Dios mío. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor, en la tierra de los vivos. Ya no veré a los hombres, entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor de la nada yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche, me estás acabando. Soy oso hasta el amanecer. Y me quiebras los huesos como un león. Día y noche, me estás acabando. Estoy piando como una gulatrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor que me oprime, sal criador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracia, ni la muerte te da la hora. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a mi costa. Salúdame el Señor, y tocaremos nuestros altos, todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú defendiste, Señor, la causa de mi alma, y rescataste mi vida. Señor Dios mío. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Oh Dios, tú mereces un invención, y aquí se te junta en los votos, porque tú escuchas las súplicas. Dios, a ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dios, oye, que tú me vives y acercas, para que vivas en tus ángeles. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios salvador nuestro. Tu esperanza del confín de la tierra, y del océano del mundo. Tú que afines los hombres con tu fuerza, seguido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas, y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe, se sobrecogen ante tus ciclos. Y a las puertas de la olorra y del ocaso, las llenas de tu río. Tú cuidas de la tierra, la vellegas, y la enriqueces sin medida. La acecha de Dios, ballena de agua, preparas los tirales. Griegas los surcos, iguales los terrones. Tu llovizna los deja hundidos. Bendices sus protes. Corran. Corran. Coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu tajo resuman abundancia. Resuman los pastos del parano, y las poinas se orban de aliría. Las paredes se cubren de rebaños, y los valles se visten de nieces. Que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los pímenes de ellos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, las lecturas para el mundo. En lectura del libro del profeta Isaías. Escúcheme, Islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él conoció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha, me hizo flecha, me hizo flecha, me hizo flecha, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces, yo pensé, en vano, me he cansado, inútilmente he gastado mis esfuerzos. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía Dios. Ahora, habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las frícolas de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines y los últimos rincones de la tierra. Palabra del Señor Tu gloria a ti, Señor En ti, Señor, he puesto mi esperanza En ti, Señor, he puesto mi confianza Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponga en salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salvas, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor de los malvados En ti, Señor, he puesto mi esperanza Señor, tú eres mi esperanza Desde mi juventud en ti confío Desde que estaba en el cielo de mi madre, yo me apoyaba en ti, y tú me sostenías En ti, Señor, he puesto mi esperanza Yo proclamaré siempre tu justicia Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos Se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro Que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos Se miraron perplejos Unos a otros Porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos Al que Jesús tanto amaba Se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro Le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces Él, apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Él le contestó Aquel a quien yo le dé este trozo de pan Que voy a mojar Lo mojó Se lo dio a Judas Hijo de Simón Iscariote Y tras el bocado Entró en él Satanás Jesús le dijo Entonces a Judas Lo que tienes que hacer Hazlo pronto Pero ninguno de los comensales Entendió a lo que se refería Algunos Supieron que como Judas Tenía azúcar por la bolsa Jesús le había encomendado Contrar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas Después de tomar el bocado Se lo hizo inmediatamente Era de noche Una vez que Judas Se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado El Hijo del Hombre Y Dios Ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará En sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán Pero como les dije a los judíos Así se los digo a ustedes ahora A donde yo voy Ustedes no pueden ir Simón Pedro Le digo Señor A donde vas Jesús le respondió A donde yo voy No me pueden seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro respondió Señor ¿Por qué me voy a seguir ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás Tu vida por mí? Yo te aseguro Que no cantaré el gallo Antes de que Me hayas negado Tres veces Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias Queridos hermanos, en este texto nos encontramos con la pasión interior de Jesús. ¿Y por qué digo interior? Porque el Señor se estremeció por dentro al hablar de la traición de Judas. Hoy tenemos en este texto tres personajes y el primero de ellos es Judas. Y Judas hace que el Señor internamente se estremezca porque el Señor se da cuenta de la pasión, de la traición que Judas acaba de cometer y que va pronto a consumar. Porque Judas se puso de acuerdo con los maestros de la ley para entregarle a Jesús por treinta monedas. Y ya esto iba sintiendo Jesús, lo estaba sintiendo fuertemente que de que uno de los de él lo iba a traicionar. Pero eso estaba escrito para que se cumpliese esta profecía. Por eso dice que Jesús ya comienza a ser glorificado. Y nosotros no nos unimos a la pasión de Cristo solo cuando tenemos dolores físicos, sino también cuando sufrimos todo tipo de angustias interiores. Y el Señor anuncia que uno de los de su compañía lo iba a traicionar. Inmediatamente comienzan los apóstoles a mirarse unos a otros para, curiosamente diciendo, ¿y quién va a traicionar al maestro? Y Pedro, con su impulsividad, que vea al discípulo que amaba mucho a Jesús, le hace señas, que en buen puertorriqueño le diría. Y entiende Juan la señal y le dice, maestro, ¿quién es? Y entonces, el maestro moja el pan y se lo entrega a Judas sin caliote. Es una oportunidad que el Señor le da a Judas cuando le dice, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo. Que en ese momento Judas pudo arrepentirse, salir como salió del cenaclo e ir donde los maestros de la ley y decirle, el convenio que hicimos está clausurado, yo no voy a entregar a mi maestro. Pero dice el Evangelio que el demonio entró en Judas y Judas se levantó y salió. Y que decidió entregar al Señor. Y es notable que en el Evangelio se señala que era de noche. O sea, entiendo yo, que las actividades pecaminosas que nosotros cometemos, nos llevan a la oscuridad al separarnos de Jesús. El otro personaje que creo que se debe, que debemos analizar en este Evangelio, es Pedro. Pedro, que con su impulsividad siempre hace alarde de su entrega y de su seguimiento al Señor. Y le dice, pero Señor, ¿cuándo, cuándo es que, o cómo es, a dónde es el lugar, a dónde es que vas a ese lugar que tú dices que vas? Y le dice, Señor, que a dónde vamos, que a dónde yo voy, que ustedes por el momento no pueden ir. Pero Pedro le dice, pero Señor, si yo soy hasta capaz de dar la vida por ti, ¿cómo es que yo no puedo ir detrás de ahí contigo ahora? Y el Señor le dice, sí, van a ir donde mí, van a alcanzarme, pero no ahora, luego. Pedro sigue insistiendo. Y el Señor le dice, vas a ir. Pero, primero, también caerás en la tentación como cayó Judas, y antes de que cante el gallo, tú me vas a mirar tres veces. Y ahí, cuando está Pedro en el petróleo, en el lugar, en la plaza donde estaban, porque bendito Dios que no me sale esa palabra, esto. Y efectivamente, cambió el gallo las tres veces, y Pedro se da cuenta que ha negado al Señor tres veces, como el Señor se lo dijo. Pero contrario a Judas, Pedro lloró su traición. Pedro reconoció que había negado al Señor. Nuevamente, el Señor se arrepintió, y el Señor tuvo compasión de él. Y Juan es el otro personaje que debemos detenernos para analizar. Juan, que es el que constantemente ama al Señor. Constantemente, le proclama al Señor que lo ama, pero en silencio. Pero mostrando con hechos que ama al Señor. De estos tres personajes, ¿a quién tú quieres imitar? ¿Quieres ser el Judas que por avaricia entregó al Señor? ¿O quiere ser Pedro que por fanfarronerías y por lucirse ante los demás, le hace promesas al Señor sin internalizar si verdaderamente podía cumplir eso que él le iba a prometer al Señor? ¿O podremos compararnos con Juan, el discípulo, que el silencio amaba al Señor? ¿Y el silencio cumplía con las palabras del Señor? ¿Cumplía y resonaba en él aquellas palabras de que hay que amarse unos a otros? Juan, que demostró siempre al Señor que le sería fiel. Y aún en el momento en que le apresan y lo llevan por el camino al Paglario, no abandona a la madre de Jesús, sino que se refugia en ella y hace de ella su madre. Y no tuvo que el Señor encargársela, porque ya él, de camino al Paglario, la estaba sosteniendo. Y está con ella hasta el momento que bajan el cuerpo del Señor de la cruz, que depositan el Señor en un sepulcro y después la consuela. De estos tres personajes, ¿cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Tengo que en esta cuaresma, en esta semana que nos presenta la iglesia la pasión del Señor, ¿cuál es mi posición ante el Señor? ¿Soy el traidor a Jesús? ¿Soy el vacilante que digo que sí le amo y en momentos de prueba salgo corriendo? ¿En el momento en que tengo que defender a Cristo y a su iglesia, me quedo callado? Fray, es que no sé cómo contestarle. Ah, pero no solamente podemos quedarnos con el catecismo para ir al bautismo. Tenemos que personalmente formarnos, continuar formándonos, conocer nuestra iglesia, conocer la historia de nuestra iglesia. Ah, pero ¿cómo lo hago? Fácil. Vaya a una librería católica. Aquí le voy a dar un anuncio a las hermanas Paulinas y a los padres Paulinos sin cobrárselo. En esta librería ustedes pueden encontrar material que él puede formar. Ahí pueden encontrar libros que nos presentan la historia de la iglesia. Ahí pueden ver la sucesión apostólica, como desde Pedro, Lino, Cleco, Clemente, Sixto, y todos en sucesión hasta llegar a Francisco. La iglesia se mantiene en pie. Todas las instituciones humanas tienen su nacimiento, su florecer y su muerte. ¿Y qué institución ha sobrevivido dos mil veinte años? Sola la iglesia católica, porque en ella el Espíritu Santo está presente, le da cohesión. Pero entren a Google o entren a cualquiera de estas páginas y escriban iglesias cristianas y sus fundadores. Y van a encontrar desde Martín Lutero hasta la última que se está formando hoy. A todas aquellas que insisten en el diezmo para poder subsistir el pastor. Más sin embargo, la iglesia católica no exige el diezmo. Solo lo que tu corazón te pide que des a la iglesia. Y aún se mantiene en pie, con poco o mucho. Con obras maestras que le han donado a la iglesia. Con todas, perdón, todas las donaciones que le han hecho. Que son patrimonio mundial. ¿O somos nuevamente como Pedro el Espíritu? Vamos a un retiro del que sea, del grupo que sea en la iglesia católica. Y bajamos de ese retiro con un furor que queremos ser más papas que Francisco. Pero a la primera tentación, canta el pollito, no el gallo, el pollito. Y ante esa duda, sucumbimos. ¿O somos como Juan? Que se mantiene fiel al Señor. Y me dirán, es que es difícil. Sí es difícil. Y porque es difícil para los seres humanos, El Señor nos dejó el sacramento de la reconciliación. Porque el Señor sabe la debilidad que tenemos. Y tenemos que confesar constantemente, para señalar el Señor. Indicarle al Señor nuestro arrepentimiento y nuestro constante querer estar unido a Él. Es imposible pensar que un católico venga a la reconciliación. O por lo menos para mí, la experiencia que he tenido. Que cuando le he preguntado, ¿cuánto tiempo ha pasado de tu última confesión? Y me han dicho, 40 años. Y yo en mis adentro, me digo, ¿y cómo se puede llamar católico? Pero el Señor es tan bondadoso y tan misericordioso y nos ama tanto. Que acoge nuestro arrepentimiento. Aunque la última confesión haya sido 80 años. Que es lo importante. Arrepentirnos y volver a los brazos del Señor. Como hizo o como nos demostró Jesús en la parábola del hijo pródigo. Como dicen muchos teólogos. Que es la parábola del Padre misericordioso. Porque el Señor está en espera de nosotros. Aprovechemos esta cuarema para regresar a las manos del Señor. Padre, yo me confesé la semana pasada. Haz un examen de conciencia. Y verás que tienes que decirle al Señor, me arrepiento de esto. Y con mucho amor, como dice el Señor en el Evangelio, hijito mío, te acojo, te perdono y te amo. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Acudamos a Cristo nuestro Salvador que nos redimió con su muerte y resurrección y dígamosle Señor ten piedad de nosotros compartimos las presas Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna Señor ten piedad de nosotros Tú que elevado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado sana nuestras queridas oremos al Señor Señor ten piedad de nosotros Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol Señor ten piedad de nosotros Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido perdónos también a nosotros pecadores Señor ten piedad de nosotros Te pedimos Señor por todos los médicos que están trabajando y enfermeros En especial te pedimos también por los veterinarios que siguen laburando para cuidar a esos animales que son parte de nuestra familia y para que se recuperen todos roguemos al Señor Señor ten piedad de nosotros Oremos por Nisna Velázquez y por su nieto y por Rosa Aquino en el aniversario de haber presentado de haber ido a presentarse a la presencia del Señor Robemos al Señor Señor ten piedad de nosotros También por el descanso eterno de Santos Dina Machado Oremos al Señor Señor ten piedad de nosotros Por todos los cumpleañeros durante este mes especiales que cumplen el día de hoy Tal como Carlos Roguemos al Señor Señor ten piedad de nosotros Te pido la hora de la vida de una manera especial también por el cumpleaños, por el tercer año de Daniel Alejandro Cruz Sánchez para que su familia se deleite en un día como hoy Roguemos al Señor Señor ten piedad de nosotros Te presento también una retención de esta misa como es por Lleva Rosa por su eterno descanso Oremos al Señor Señor ten piedad de nosotros Pedimos por aquellos que están dedicados de salud por quienes están batallando con el COVID-19 como es María Dolores de Camacho y aquellos que recibirán noticias que también han salido positivos para que tu Señor les des la fuerza la convicción y la gracia para sobrellevar este momento de adversidad para que también a los líderes políticos les des la sabiduría para hacer y tomar las decisiones propias para el bien de la humanidad y no para el bien político y económico de su país Oremos al Señor Señor ten piedad de nosotros por todas las familias de Puerto Rico y del mundo entero por los frayes, seminaristas, aspirantes y el Papa y nuestros novicios en todo el mundo roguemos al Señor Señor ten piedad de nosotros por todas aquellas personas que piden de nuestras oraciones por las que nos hemos comprometido a orar como son nuestros bienhechores las personas que colaboran en nuestros distintos ministerios y aquellas que nos hemos comprometido roguemos al Señor Señor ten piedad de nosotros Padre Santo Padre Bueno Padre Misericordioso estas son algunas de nuestras necesidades aun aquellas que quedan en nuestras mentes y en nuestros corazones las ponemos en tus manos de Padre Misericordioso confiando en que tú las acoges porque te las presentamos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús el Hijo de María Inmaculada nuestro Redentor que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Con amor te presento Señor lo mejor de mi vida te presento Señor Señor mi amistad con amor te presento Señor para ser mi manja la vida, el rebaño, el triga el pan de mi hogar te presento con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento Señor mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va es largo el camino, el remar ruta pascual Dios me guía al caminar con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas te presento Señor mi dolor te presento Señor mi oración ofertorio de amor el grano entregado ya explotó la espilla glació la semilla se redenció bendito sea bendito sea por siempre Señor bendito sea por siempre oren queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es un y que es de ustedes sea agradable a Dios todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira con bondad Señor las ofrendas de esta familia tuya y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones concedele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección en lo que celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres el verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes que se conviertan a sus discípulos Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección especial, por quienes ofrecemos esta Santa Misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad. Dos siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. La paz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Mientras los hermanos comulgan, a ustedes les invito a que mediten y hagan y pida esta oración de esta canción de comunión espiritual. Estás presente en el Santísimo Sacramento de Andalucía. Te amo sobre todas las cosas y deseo de seguirte dentro de mi alma. Y a no poderlo hacer ahora de forma sacerdad. Amén. 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 El Espíritu se mueve con poder 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 Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloríficame tu Padre Con la gloria que tenía junto a ti Antes que el mundo existiera Oremos Alimentados por estos dones de salvación Suplicamos Señor tu misericordia Para que este sacramento Que nos nutre en nuestra vida temporal Nos haga partícipes de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Inclina sus cabezas Dios y Padre nuestro Al pueblo que quiere obedecerte Purificalo de la antigua maldad Por tu misericordia Y hazlo capaz de una semana De renovación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con todo el Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y les acompaña siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos quedarnos en paz Demos gracias a Dios Padre, Hijo y Padre, Hijo y Espíritu Santo A mi narco Digo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Y a mis pasos Lléname al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Todos mis días Quiero caminar contigo María Madre en el dolor Madre en el dolor Y en la alegría Tú que fuiste fiel Hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Y a mis pasos Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Adiós 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 Adiós